Se lo dije hace unos días atrás a la Ministra del Interior. Tenemos al Director de Migración, el señor Tayer. El señor Tayer fue el principal opositor durante el gobierno del Presidente Piñera a todas las medidas para la salida de los delincuentes extranjeros que han ingresado en forma ilegal al país. Entonces resulta al menos extraño que el señor Tayer, que defendía a los ingresos ilegales a Chile, hoy día sea el Director de Migraciones. Eso por supuesto. Tengan la certeza, estimados colegas, Presidentes, por su intermedio, que no va a ocurrir nada con respecto a este tema. Ni la zanja, ni las salidas de inmediato de las personas, ni nada que se refiera a la acción del gobierno en este aspecto. Dos agricultores asesinados el día sábado. Cuatro delincuentes venezolanos que acribillaron a estos agricultores. Uno de los agricultores protegió con su cuerpo a su hijo de 16 años, que resultó con fractura a la mano y herido en distintas extremidades. A propósito que el padre le salvó la vida, pero el padre y otro agricultor, al parecer también familiar, los dos asesinados por estos cuatro delincuentes, que afortunadamente, y vayan mis felicitaciones, para carabineros de Chile, afortunadamente fueron detenidos y puestos de disposición de los tribunales, que declaró, gracias a Dios, que la detención había sido correcta, porque si no, quizás estarían libres, porque tienen más privilegio los extranjeros de nuestro país que los propios con nacionales. Así lo están verificando todas las ciudades que están invadidas por extranjeros, que hoy día se han tomado los establecimientos educacionales, los establecimientos de salud y otros aspectos que dicen relación con la vida diaria en nuestro país. Estamos farreándonos nuestro país, un país que era seguro, bueno para trabajar, para tener familia. Hoy día nadie quiere tener más hijos porque sin duda los exponemos a cada momento en estas situaciones. La comunidad tiene temor, presidente, por su intermedio, al ministro, que no me va a escuchar. Pero el 85% de la comunidad está pidiendo seguridad. Nosotros hace más de 20 años que estamos viviendo en la región de la Araucanía, con que ya tipo 20 horas en el área rural no podemos salir al campo, salvo andar armado y tener protección de carabineros. Pero en la medida que el estado de excepción sea con un ejército amarrado de manos, un ejército sin atribuciones, no vamos a tener resultados. ¿Y saben por qué no vamos a tener resultados? Porque el Partido Comunista y el Frente Amplio históricamente ha protegido a los delincuentes. Y esto que lo diga su historia reciente y pasada, porque han sido de esta forma como han actuado en todas partes del mundo. Y sin duda es un tema que nos preocupa, porque, como dijo un diputado de gobierno precisamente, ustedes romantizaron el ingreso de personas sin ningún control a nuestro país. Lo romantizaron y permitieron que ingresaran delincuentes feroces, como el Tren de Aragua y otros. Y como ha dicho su excelencia el Presidente de la República, para no pasar a ética, aunque está un tanto deteriorado, a la ética del Congreso, como dijo su excelencia, Ecuador está muy lejos. Yo le quiero decir a su excelencia que Ecuador no está muy lejos. Y ellos están viviendo una situación extrema en las cárceles y en las calles de Ecuador. No, señores, estamos viviendo enero del 2024. Chile merece un gobierno que gobierne y que mande a sus instituciones, como en este caso, en los estados de excepción, al Ejército Carabinero, la Policía e Investigaciones. Pero para ello se requieren facultades y apoyo. Ante el primer problema que tenga el Ejército, les aseguro que va a estar el Partido Comunista atacando a la institución y precisamente defendiendo una vez más a los delincuentes. No hay un solo día en que no llegue información a través de los celulares que han habido ataques, muertes, personas asesinadas, personas decapitadas en distintos lugares del país. Eso no puede ser. Y ya lo decía el diputado Maya, que precisamente no es de oposición, que se requiere tomar las riendas de este tema con prontitud y poder actuar ahora. Debemos tomar el control de nuestro país. Y ese control se toma con un gobierno que se ponga los pantalones como corresponde y actúe a través de las instituciones que tiene. Eso es mi mensaje, señor Presidente. Espero que sigan las pifias del Partido Comunista porque en ese caso quiere decir que lo estamos haciendo mejor que ellos y que esperamos que pasen luego estos dos años de gobierno nefasto que tenemos en nuestro país y podamos volver a tomar el crecimiento, el orden y el trabajo. Dios bendiga a Chile, Presidente. Muchas gracias.